¿Quién te crees tú que eres, animal? Para haberle faltado el respeto a mi madre. Gracias por estar solo. ¿Y a ti quién te mandó? Cállese o le meto un tiro. ¡Arriba! Los hombres de Eleuterio se llevaron a la China. Ahora con más razón hay que atacar a la comandancia. Le aconsejo que cuide sus insultos. Yo le sé muchas cosas de las que es cómplice. Dile lo de Rosa. ¿Qué es lo de Rosa? Pues nosotros creemos que él mató a Rosa porque su familia ya no la volvió a ver. Vengo por mi sobrino. Saquen a este tarado de aquí. ¿Qué no escuchaste, Vicente? Vengo por mi hijo. Salvar a la China es lo único que podemos hacer. Me tienen que entregar y cobrar la recompensa. No, claro que no. No lo voy a permitir. Tú a mí me salvaste no sé cuántas veces. Cuando la gente pensaba que yo me iba a morir. Y no fue así. Y no, así que no. No te vas a rendir, Jesús. Te lo juro que no. No, no me estoy rindiendo, Nazario. Es mi fin. Y va a valer la pena. Y voy a morir como siempre lo he hecho. Luchando. ¿Y el santo dónde quedó, eh? Que no te alcanza para impedirlo. Todos tenemos que morir, hermano. Ese es el fin que nos toca. Tal vez soy un privilegiado al poder escoger cómo. No. Yo no te voy a dejar. No va a ser tan fácil, Jesús. Claro que no. ¡Ajá esa arma, Isabel! Tú no le vas a disparar a nadie, mucho menos de él. ¡No! ¡Mamá! ¡Muévete, Nacho! ¡Muévete! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Te juro que no respondo! ¡Suéltalo! ¡Cállate ya! ¡Ya me ataste! ¡Arréstenlos a los dos! ¡Ni un paso más! ¡Te juro que dispara! ¡Ya, ya, ya! ¡Nadie va a disparar aquí! Fuera, llévatelo. Vente, Nachito. Vente, suéltalo. ¡No des un paso más, Vicente! ¡Y dame a mi hijo! ¡No respondo! ¿Sí te atreviste? No, no, no. Mi hijo se queda conmigo aquí porque es la mejor manera de educarlo. No con bandoleros y asesinos como tú y Malverde. Y créeme, cualquier juez me va a dar la razón de esto. Así que ya, tranquilízate. Ya bajé salvo. Quiero a mi hijo. Tú no eres su padre, Vicente. ¡Sí, soy! ¡No lo eres! Lleva mi apellido. ¡Creció conmigo! ¡Se crió conmigo! Es mío. No hagas esto peor, Vicente. Pues ya cállate. Pa, sabe que está bien, hazlo. Hazlo. Espérame. Tus hermanos están en peligro. Tu sobrino y mi hijo también. Y no podemos esperar. Lo huile a todos los hombres y vayamos por la China. A Isabel y a Secundino hay que salvarlos de otra manera. ¿Me entiendes? Comenzáis. ¿Cómo le haces esto mucho? ¿Cómo le haces esto lo que yo? ¿Cómo le haces esto? Mátame y deja a tu hijo huérfano de padre y madre de una vez Porque créeme que en cuanto lo hagas Todos estos hombres van a hacer lo mismo contigo Y con tu hermano Así que mejor ya cálmate Soy el jefe de las tropas de aquí Y vienen más hombres a ponerse a mis órdenes Cálmate Te enfermaste de ambición y de poder, Vicente Estás lleno de odio Ah, ¿y tú? ¿Y tú qué? Yo no te recuerdo así Recuerdo un poco más calma Suelta esa arma y dejo ir a tu hermano Secundino sin presentar cargos Es lo más que puedo hacer Haz lo que dice, Secundino No pienso dejarte sola Haz lo que dice, yo me encargo Vete Ya la escuchaste, ya la escuchaste Entrégala Y tú ve a decirle a los bandoleros de tu familia que tu hermana está detenida aquí ¡Detenida! ¡Me dijiste que íbamos a hablar! ¡Suélteme! Sí, lo vamos a hacer, pero tú en calidad de prisionera Tú no tienes ningún derecho a ser eso ¿Tú sigues aquí? ¿Qué estás haciendo? ¡Llévatelo! Y tú y yo vamos a hablar Cuando yo tenga el tiempo Ayúdame con eso ¡Vicente! ¡No puedes tenernos aquí en contra de nuestra voluntad! ¡Ey! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Me bajas de ese tono porque tú no eres de berrinches No vas a empezar ahorita Ya después vas a entender qué es lo que estoy haciendo ¡No me trates como un escuincla ignorante! ¡Y no me hagas así! ¡Llévatelo! ¡Ya, ya! ¡Nacho! ¡Por favor! ¡Así, no! Tranquilízate ¡Vicente! ¿Por qué así? ¿Por qué estás actuando de esta forma? Yo solamente estoy cumpliendo con mi deber Y lo mejor para ustedes tres es que se queden aquí, protegidos ¿De qué? Tú siempre hablas de la justicia Y que solo se puede trabajar en paz Y eso estoy haciendo, Nacho Porque sin la mano de la mano Solo la maldad se crea Sin mano dura solo crece la mala hierba ¿Tú entiendes? La ley y el orden Eso es lo principal Y yo me estoy encargando de ello Tú deberías hacer un mejor trabajo Encargándote de ellos Mi güera Ya Él no era así Papá, tú no eras así Ya, ya, Nachito Ya, tranquilo Es que no ves qué está haciendo Solo quiere hacerle daño a mi mamá Sí Claro que ve lo que está haciendo Estoy entendiendo por qué lo está haciendo Pero Déjame ver qué hago, ¿sí? Déjame manejar esto Deja que se me ocurra algo Ya Ya Ni tú ni Vicente me van a doblegar Pues ya está medio doblegada, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? No, perdón Ahí le hablan ¿No te gusta? Aquí había un pura sangre Siempre fuiste así Qué lástima que no lo pude ver antes, Vicente Espero que no te resulte muy incómoda Porque aquí vas a estar detenida ¿Dónde está Nacho? Lo único que quiero es ver a mi hijo También es mi hijo Vicente, Vicente Tú siempre con estos aires de superhéroedad moral Entraste a la casa de la autoridad civil con un arma Eso es un delito Y hay testigos Te juro que si le llegas a tocar un pelo a Nacho Me vas a conocer Nacho no tiene nada que ver en esto Y ya Soy un hombre muy ocupado Tengo muchas cosas que hacer Hablemos cuando tengas un poco más de humor Tengo que preparar tu juicio El de Matías Y el de toda persona que se me atraviese Porque yo voy a hacer funcionar este pueblo Las cosas no te van a salir bien, Vicente Yo te lo prometo ¿Y cuál es tu esperanza? ¿Que aparezca Malverde? Por favor Ponte cómoda y mucha paja Vicente Ponle candado a Rutilio ¿Dónde está Jesús y Nazario? Se están yendo para la mina Iré a una luna, está en la cantina ¿Quién murió? Pues quién sabe quién fue Pero unos federales lo encontraron en el camino Pero también Necesito verlo ya Contigo quería hablar, monadilla Pues vámonos para los túneles Vamos Órale Todo temprano me van a dar la cara Todos me tendrán que dar la cara Ginete Están listas las armas y los caballos Está bueno, Rutilio Vamos por la china Jesús, espera ¿Qué pasa, Secundino? Iré a una luna Me están atendiendo ahí en la cantina Y por otro lado Vicente secuestró a Isabel y a Nacho Me lleva a la fregada ¿Por qué Isabel se expuso así? Esto lo viste en tu visión, Jesús La hacienda se está llenando De federales y rurales Edud Vicente está armando todo un ejército Y parece que vienen muchos más Primero vamos por la china Después vemos cómo los rescatamos Vámonos Bueno, pero yo necesito una pistola o algo Vamos, no te me despedes Vámonos 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 Ya, pues tranquilo Mejor Yo no tengo por qué ser encerrado Quiero ver a mi papá Pues te tienes que quedar encerrado Porque es peligroso Y ya lo oíste Además, deja de fregar Gringuito baboso Suficiente tengo con tener que cuidar a tu hermano Al menos deberías entretenernos en algo No, entreténlo a él Yo quiero salir de aquí y ver a mi mamá Sí Permiso Gracias Les manda el comandante Déjenme eso ahí, salgan Órale Vámonos Ey Tenemos órdenes de cuidarlos desde aquí, güera No pueden salir Voy a ver a Vicente No te puedo dejar pasar Yo soy la mujer del patrón, ¿sí? Así que apártate No puedo dejarte pasar Son las órdenes Yo soy la mujer de tu jefe Y estas órdenes son para ellos, no para mí Yo no soy una maldita nana Yo sé cuidarme sola Así que si no quieres castigo Cumple órdenes ¿Y sabes qué? Te dejo encargado a los escuincles Y cuídalos bien Cumple las órdenes de mi marido Y que no se te escapen Por lo visto esta vez Tu juicio va a ser más rápido ¿Ha dicho algo sobre sus amigos? Nada, muy rejega la vieja Y aunque me arrancara en la piel les diría Y mucho menos a ti, Vicente Aunque bueno Te voy a admitir que finalmente tuviste los aquellos Para mostrarte como lo que realmente eres Un miserable Pero si te olvida Que tú eres la que está amarrada Y yo soy quien decide si vives o mueres O si quieres De una vez la colgamos Es una lástima, pero no Todavía la vamos a necesitar Van a venir a rescatarla No le quiten los ojos de encima Sí, señor Señora Me alegra que estén custodiando todo muy bien Sobre todo por la mujer que está allá adentro Está allá adentro, ¿no? Así es Esa mujer que está detenida allá adentro Aparte de ser cómplice de los revolucionarios Pretendió quedarse con tu patrón Mi marido Y usted como hombre no sabe Y no imagina lo que produce en una mujer enamorada como yo Todo eso Así que usted me va a dejar entrar Mirarla a los ojos Porque yo soy la mujer de su patrón Y a usted le conviene que yo me sienta bien ¿O no? La única manera de arrancar Con ese temor desde las entrañas Es mirándola a los ojos Es disfrutando la venganza Viéndola sufrir De lo contrario Vicente lo va a fusilar En el momento que se entere que usted intentó violarme Ahora que yo empiece a gritar ¡No, señora! Por favor Solo no diga que yo la dejé pasar Debiste haberte cerciorado de que Lisandro estaba muerto Pues sí, don Vicente Pero no hubo modo Lo quería rematar Pero pues llegaron los federales Lo bueno es que Pues no llegó a la capital Para hablar con el presidente Sí Sí, en eso tienes razón Ahora lo más importante Es protegernos contra el ataque de esa gente Van a venir a rescatar a esa mujer A Isabel y a Nacho Pues sí Pero tenemos harta gente, don Vicente Va a estar canijo que nos sorprendan